Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy vamos a meditar algo que a lo mejor te pase a ti, que me pasa a mí, que a veces ante las situaciones del mundo nos llega el desánimo, y la pregunta sería, ¿Dios está de acuerdo con que yo esté triste, con que esté desanimado, con que a veces pierda la esperanza en algunas situaciones? Desde luego que no. Dios vino para hacernos vida, precisamente su palabra, y ciertamente Dios sabe nuestra debilidad, pero Dios, yo creo, piensa y cree, como lo ha dicho en el Evangelio, como ha dicho en su palabra Jesucristo, que debemos de ser la sal del mundo. Hoy precisamente nos habla de eso, debemos de ser la sal del mundo, la luz del mundo. Por eso, una sal que no tuviera sabor, pues no va a dar sabor a lo demás. Una luz que está apagada, no va a poder alumbrar a los demás. Pero, ¿cómo podemos nosotros ser sal del mundo y luz del mundo? Si estamos tristes, si estamos apagados, si estamos sin ese sentimiento de ese encuentro con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dejar a Dios lo que no podemos hacer. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que llenarnos de su amor, de su fuerza, de la fuerza del Espíritu Santo, para poder seguir adelante. Es muy difícil, sí, porque a veces hay situaciones humanas que complican todo. Pero, al final de cuentas, tenemos que intentarlo. Y Dios, que nos ama tanto, sin duda alguna, se fija de los intentos que hacemos. Que el Señor te bendiga. Ánimo. Nos vemos. Saludos.